La Iguana.tv. Diez años de verdad. Ahí hay una elite que es transnacional. O sea, de alemanes, de franceses, de británico-americanos, quizás por ahí haya algunos japoneses. O sea, haya por ahí alguna elite de esas que operan a ese nivel, más allá de fronteras nacionales, pero que tienen como su brazo armado la OTAN y el Pentágono de los Estados Unidos, que no pueden hacer nada en el mundo de sus planes, de sus pesadillas globales, sin tener el aparato militar del Estado americano y de la OTAN de su lado, moviendo la ficha y moviendo los botones, apretando los botones para hacer lo que ellos quieren. Y entonces, ahí hay gente de la elite europea que saben lo que está pasando y están dejando que pase, porque hay un interés de ese 1% de hacer colapsar la economía europea, de incluso, si posible, hacer desaparecer a millones de seres humanos ahí, en ese territorio que llamamos Europa, a través de una guerra fratricida entre rusos y europeos, y acelerar los planes que tienen de austanasia global, de exterminio de poblaciones, como parte de esa transición hacia un nuevo sistema histórico, donde, más allá de una vez colapse el capitalismo global, donde ellos queden arriba, como pasó en la transición del feudalismo al capitalismo en el siglo XV al XVI, donde las familias aristocráticas feudales fueron las que se reciclaron luego como la burguesía, el capital financiero transnacional del nuevo sistema capitalista global del siglo XVI en adelante. Eran las mismas familias. Entonces, lo que estamos llamando la atención es que las élites de este sistema, conscientes de la debacle y del colapso de este sistema, están preparándose para esa transición donde se genera un nuevo sistema histórico que ellos van a inventarse, se lo están inventando, lo están creando, lo están generando, para ellos quedar arriba, aunque el sistema se caiga, ellos siguen adelante, arriba de un nuevo sistema histórico que va a ser peor que este, porque con las nuevas tecnologías no solamente va a tener un control rentista de las riquezas del planeta, que no va a ser un control tipo plusvalía como ocurría en el sistema capitalista, sino un control rentista, sino también un control de los seres humanos en todos los planos, o sea, de meter chips en la cabeza de la gente, en los brazos, y empezar a controlar hasta lo que tú piensas, empezar a controlar hasta lo que tú deseas, empezar a tener un control mucho más directo de la agencia de los seres humanos, y eso está contemplado en estas nuevas tecnologías y en este reseteo que se están planteando a escala planetaria. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia La Iguana.tv La Iguana.tv La Iguana.tv